¡Suscríbete! Sí, si yo hablo, usted me escucha. Y si no hablo, ¿qué hace el doctor? Piensa que lo pienso, que trato de aliar palabras que alegren su joven corazón. Pero no. Cuando callo, nada en mí. Con el silencio. La muerte. ¿Sí, Sofía? ¿Sí, Sofía? ¿Comprende, doctor? Pero no. Son tonterías. Yo no sé si debo hablar estas cosas con usted. Si usted fuera una mujer, tal vez todo sería más fácil. Pero un hombre joven, que le va bien en la vida, con tantas ganas de vivir. No, no creo que pueda ver las cosas como yo las veo. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Que bastante trabajo me cuesta contarle mis cosas a un desconocido. Pero así me dijeron. El doctor Walter es capaz de conversar con quien, aún pudiendo hablar, ya no lo desea. Y entonces yo sentí que si usted era capaz de eso, era un especialista de mi caso. Por eso vine a verlo. Y es verdad que con usted hablo. Y a veces, a veces hasta me vienen ganas de hacer el amor. Pero eso me pasa solo aquí. Y solo cuando usted tiene ganas de escucharme. Quiero decir, cuando me espera. Cuando yo toco el timbre y usted responde rápidamente, como si me estuviera esperando precisamente a mí. Y eso, sencillamente, eso es toda la energía que usted me da. Esas tardes donde nuestros encuentros son inolvidables. Me siento joven. Y soy capaz de entrar en una discoteca o fumarme un porro sentada en un banco del parque. Cuando me quedo fumando, siempre pienso que usted me irá a sorprender y me dirá con vos queriendo ser severo. ¿Qué está haciendo aquí, Sofía? La libertad es libre. Pero también le daría las gracias porque yo no sabía que usted tanto se preocupaba por mí. Cuando estoy en la discoteca y me río con la música o invito a alguno de los jóvenes que siempre me rodean con una copa, siempre pienso que usted se va a poner contento de ver cómo me divierto un poco en lugar de estar pensando en mis muertos. ¿No se habrá aburrido? ¿No se habrá quedado dormido? No, Sofía. Todavía estoy vivo. Podemos continuar la próxima. Temprano. Gracias. Gracias. Estoy como excitado. La última sonrisa de Sofía me encantó. No sé qué situaciones son estas donde uno vaya a saber quién es para sentirse enamorado de una mujer de 60 años que padece de una fuerte tristeza por haber perdido toda su familia en la guerra. Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis, Psicología y Medicina al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940.